La sorpresa que le causó tanto al fiscal de San Martín, que es quien lleva la causa juntamente con la Fuerza de Seguridad, bueno, ya lo expresó el propio Ministro Berni, de que jamás se había visto algo igual en cuanto... Todos sabemos que la cocaína cuando sale a la venta es estirada, adulterada, pero lo que nunca vimos es que la hayan cortado, la hayan estirado con una sustancia tan tóxica que los efectos realmente son letales, son fulminantes. Y eso es la preocupación y la sorpresa, porque es como yo digo, aparte de narcos, son asesinos porque el efecto es fulminante. Entonces, ¿qué inspiró a que juntamente con el doctor Reynoso salgamos a dar, en cierta medida, una alerta? Es justamente que la característica de la droga, la droga se prepara, se estira, se vende, pero se mueve, se traslada. Una de las acciones que contempla la ley 23.737 es el transporte. Entonces, no es la primera vez que nosotros descubrimos acá cuando se hacen los allanamientos, droga que no se preparó acá y si no se preparó acá vino de otro lado. Después, si en el allanamiento producido en Puerta 8, en la provincia de Buenos Aires, se descubrieron 4.800 dosis, pero ahí no se preparó, se preparó en otro lado. Es cierto que ayer creo que detuvieron un tal Paiva que sería supuestamente el dueño de este veneno, de esta porquería, y se le secuestraron 15.000 dosis. Ahora, mientras nosotros no sepamos que esa droga quedó ahí, porque aparte hay casos, no solamente en el Partido de Febrero, hay casos en Martínez, en San Isidro, en varios lados, en varios lugares de la provincia de Buenos Aires. Entonces, podemos decir, no, a Catamarca no va a llegar, no, no lo podemos decir. Y si no podemos decir eso, entonces hay que alertar, lamentablemente, con un total sentido de prevención y sobre todo de salud pública, es decir, al que haya adquirido droga en las últimas 48 horas, que la descarte, porque si bien es cierto hay unas características en el envoltorio, que es un rectangulito, cogido de los costados, color rosa o color salmón, no podemos descartar que haya venido preparado de otra manera. Eso es, sobre todo, prevencional. Nadie va a discutir, y todos sabemos que la droga mata, sea, pero no de esta manera, no con este, esto es un acto completamente criminal, porque aparte, el adicto no va a ser una pericia química, a ver, el adicto le venden y la consume. Nosotros le transmitimos la preocupación al Ministro Aguirre, y enseguida, he de destacar, también tomó cartas en el asunto, habló con las fuerzas, dio partes de alerta, por si había algún... Generalmente se encontraban unos emboltores de esas características, o si por otro lado, también el Ministro Aguirre me dijo que habían dado noticias a los hospitales para ver alguna sintomatología que podía llegar a ocurrir, porque esto realmente es muy preocupante por el efecto, porque es muy rápido. Lo que pasa es que nadie discute... A ver, nosotros no podemos esconder la mugre bajo la alfombra, todo el mundo sabe que hay narcotráfico, que hay delincuentes criminales inescrupulosos que ponen en manos de gente que es adicta, esta basura, esta porquería, este veneno. Pero vuelvo a repetir, el sentido es prevencional en cuanto a la salud pública. Nadie está haciendo apología de nada, todo el mundo sabe que no se puede tenerlo, que no se puede comprarlo, que no se puede vender. Eso va de suyo, pero también el Ministro Berni aclaró que esto era una... Que si alguien tenía una frase mejor, que se la diga y le salga a decir, y a mí me parece bien, porque esto es realmente evitar... Había 17 muertos, antes de ayer había 20, hoy hay 23. Entonces, tenemos que salir a advertir a la gente que desgraciadamente ha caído en este flagelo que no lo consumen. ¿Cuáles son las posibilidades?